Muy buenas tardes, soy el ingeniero Luis Lazo de Pisos de Concreto Shaft y les vamos a mostrar las muestras, valga la redundancia, que realizamos durante la semana pasada ya no les mostramos las de sábado ni domingo para mostrárselas ya todas terminadas pueden ver, quedaron de lujo tenemos bastante variedad vamos a empezar a decirles que modelos son y con que colores muy bien, les voy a comenzar a explicar esta es una muestra en molde petatillo color hierbabuena desmoldante gris oscuro esta muestra pequeñita es color gris oscuro molde laja 10x10 la que está aquí viene siendo molde 15x15 color gris oscuro esta viene siendo petatillo también en color gris oscuro este es color negro este viene siendo piedra laja color negro este es molde granito color crema con desmoldante gris esta está muy padre esta viene siendo adoquín windsor con color kaki con color kaki esta viene siendo piedra laja con color hierbabuena perdón y desmoldante gris les vamos a poner su nombre para que las vean después en las fotos este es petatillo color toronja color toronja desmoldante gris esta viene siendo piedra en flor color gris oscuro desmoldante gris esta viene siendo color cereza desmoldante gris esta es calendario azteca con textura de roca alrededor color maíz desmoldante gris color maíz desmoldante gris esta viene siendo laja 10x10 color kaki desmoldante gris este es calendario azteca con color verde al centro el verde es color verde menta con desmoldante rojo y color rojo cereza desmoldante gris alrededor con textura de roca y esta viene siendo piedra en flor color maíz desmoldante gris esta es molde adoquín windsor color negro este es laja 10x10 color platino desmoldante gris esta viene siendo duela color platino desmoldante gris estas son texturas las tres la primera que viene siendo esta por ejemplo es color platino desmoldante gris esta es color kaki desmoldante gris esta va a ver un video para que lo chequen es color integral para que vean la diferencia del color integral con el color endurecedor ok esta viene siendo duela color café muy muy bonitas todas y para finalizar tenemos estas tres vamos a ver tantitos a cubeta es duela color color menta desmoldante gris desmoldante gris viene siendo esta esta es duela color capuchino desmoldante rojo y la última es adoquín 15x15 color café enseguida les voy a mostrar como las hicimos ahí tenemos otras dos que son textura de roca una es en color madera con desmoldante gris y la otra es en color madera con desmoldante rojo muy bien vamos a estar realizando más muestras si quieren ver alguna muestra en específico déjenoslo en los comentarios y cualquier cosa ya saben estamos en contacto y seguimos a la orden hasta luego gracias 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 gracias